Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 15 de agosto. De la luna A. La asunción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. En Cracovia de Polonia, el tránsito de San Jacinto Confesor, de la Orden de Predicadores, que fue canonizado por el Papa Clemente VIII. Su fiesta se celebra el 17 de agosto. En Alba Real de Hungría, el tránsito de San Esteban, rey de los húngaros y confesor, el cual, adornado de celestiales virtudes, fue el primero que convirtió a la fe de Cristo a los húngaros, y en el mismo día de la asunción fue recibido por la Virgen Madre de Dios en el cielo. Su fiesta principal, por disposición del Papa Inocencio XI, se celebra el 2 de septiembre, cuando por intercesión del Santo Rey, fue bizarramente recuperada por el ejército cristiano la inexpugnable fortaleza de Buda. En Roma, en la vía Apia, Santarcisio Acólito, al cual, habiendo encontrado los paganos cuando llevaba el sacramento del cuerpo de Cristo, comenzaron a preguntarle qué llevaba, pero teniendo al porcosa indigna descubrir las margaritas a los puercos, fue por ellos apaleado y apedreado hasta que expiró y registrado por los sacrílegos pesquisidores el cuerpo. No hallaron ni en sus manos ni en sus vestidos rastro del sacramento de Cristo. Los cristianos recogieron el cuerpo del mártir y lo enterraron honoríficamente en el cementerio de Calisto. En Tagaste de África, San Alipio Obispo, discípulo que había sido de San Agustín, y después su compañero en la conversión, su colega en el oficio pastoral y su valiente con Militón en los combates contra los herejes, y últimamente copartícipe en la gloria celestial. En Soissons de Francia, San Arnulfo, obispo y confesor. En Roma, San Estanislao de Cosca Polaco, novicio de la compañía de Jesús y confesor, el cual consumado en breve, llenó por la angelical inocencia de vida largos años, y fue puesto por el sumo pontífice Benedicto XIII en el catálogo de los santos. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores, y santas vírgenes. Deo gracias. Gracias.